Nuevamente estamos en San Pedro Cinemas a punto de entrar a ver The Witches Una película de terror familiar protagonizada por Anne Hathaway Vamos a ver que tal Algo para tener en cuenta sobre las brujas Son reales Las brujas no son mujeres, son demonios con forma humana The Witches nos cuenta la historia de un huérfano llamado Bruno que se va a vivir con su abuela Luego el pequeño y su abuela tienen encuentros con brujas que aparentan ser glamurosas Por lo que su abuela decide llevarlo a un hotel de lujo en la costa Sin saber que este es el punto de reunión de la gran bruja con sus cómplices de todo el mundo Para llevar a cabo planes macabros No estará usted ocultando en su bolsa algún ratón, ¿o sí? ¿Un ratón? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? Aunque en Horror Hazard estamos acostumbrados a un terror un poco más fuerte o quizás más relacionado a un subgénero como gore, paranormal o terror psicológico Consideramos que esta película de witches entra dentro del área de terror familiar Y creemos que cumple con su cometido, el cual es dejar un mensaje importante a los espectadores Entretener y también tiene piscas de terror para los más pequeños de la casa Y aunque nosotros ya estamos un poquito más grandes, igualmente la disfrutamos Y esperamos que ustedes puedan venir a San Pedro Cinemas y la disfruten también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!